Son Dios y su eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre quien más ama de una hembra Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender It's like we never lie Mikey Fung